El procedimiento del uso de la fuerza por la Autoridad Marítima Nacional para velar por la protección y seguridad de la vida humana en el medio acuático y protección del medio ambiente acuático y sus recursos y reprimir las actividades ilícitas fue aprobado por mayoría en el Pleno del Congreso de la República. Según la modificación aprobada del Decreto Legislativo 1147, se establece que el empleo y uso legítimo de la fuerza en defensa de la vida, la sociedad y el Estado se realizará de conformidad con el Decreto Legislativo 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en lo que le corresponde. Hoy en día la DICAPI ya cumple estas funciones policiales, sin embargo no está formalmente regulado en la ley el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, cosa que busca corregir este dictamen. Y el propósito de esto es combatir, por ejemplo, problemas como la pesca ilegal y promover la detección de embarcaciones extranjeras en el mar peruano que no cuenten con las autorizaciones correspondientes. El Decreto Legislativo 1095 establece dos niveles de intensidad del uso de la fuerza, uno preventivo y otro reactivo. El congresista José Cueto, autor del proyecto, se refirió a la importancia de la norma en la lucha contra el narcotráfico. Lo que estamos haciendo es adecuar ese empleo de la fuerza de acuerdo a la 1095, que es la ley que regula el empleo justamente del uso de la fuerza, valga la redundancia, en el ámbito acuático. Hoy por hoy, si bien no es normal, pero sí hemos tenido algunas situaciones un poco, por lo menos, muy difíciles de sobrellevar cuando la autoridad marítima actúa principalmente en la lucha contra las drogas. Para el congresista Héctor Ventura, la aprobación de la iniciativa beneficiará a los pescadores artesanales de Tumbes. Todos los días, señora Presidenta, lamentablemente vienen suplicando ayuda a los pescadores artesanales de Tumbes por el ingreso irregular de embarcaciones extranjeras. Y esto ha sido advertido, señora Presidenta, al Ministro de Defensa, pero hasta el momento no están dando solución a estos inconvenientes. Es por eso, señora Presidenta, que es importante aprobar este proyecto de ley. El proyecto de ley aprobado fue exonerado de segunda votación y quedó expedito para su promulgación por la Presidenta de la República.